el día de hoy vamos a ver cómo se conecta nuestra máquina en el vídeo anterior estuvimos en la tienda comprando esta máquina ahorita vamos a ver cómo la vamos a conectar desde cero vamos bueno nosotros utilizamos manguera de presión manguera neumática para conectar el gas eso no necesita ni abrazadera nada simplemente hacemos un poco de presión y ahí quedó lista la manguera entonces procedemos a cortar nuestra manguera aproximadamente de 10 a 15 centímetros no hay no interesa mucho él esta manguera es de 10 milímetros manguera neumática utilizamos una reducción de 10 a 8 milímetros eso es una especie de acople rápido mire sencillo de utilizar procedemos a instalar la manguera de 8 milímetros y ahí nos queda entonces vamos a moverlo desde de puesto es muy fácil de quitar la manguera vamos reducir porque reducimos a cada 8 como para que no haya tanto flujo de gas cerca al a la válvula que da la salida de gas medimos acá que no nos quede tampoco demasiado larga la manguera y lo mismo acá tenemos el manómetro vamos a trabajar con co2 sería bueno con haga mix o mezcla para que los cordones queden como más limpios listo ya tenemos nuestra conexión de gas instalada al equipo nuestra máquina vamos a proceder a instalar el rollo tenemos en cuenta que acá la alimentación está acá abajo entonces no lo vamos a instalar de esta manera porque está de esta si el rollo tiene que ser así para que fluya bien el alambre que tenemos que tener en cuenta que este soporte nos case acá con el rotico que tiene acá nuestro rollo ahí ya caso listo procedemos a poner la tuerca de seguridad acá para que no se nos salga bueno acá tiene este en caso tal de que cuando nos arrastre el alambre y veamos que la inercia se nos desenvuelve mucho el alambre entonces de acá vamos a ajustar un poco de este tornillo trae un resorte y se va a ajustar un poquito el rollo listo esta la podemos apretar ya que va enganchada bien está bien enganchada y aquí también tenemos que tener cuidado a la hora de soltar lo acá que no se nos vaya a desenvolver con cuidado si está muy torcida acá la punta lo vamos a emparejar procedemos a instalarlo nos fijamos que es el rodillo ahí vemos que está el rodillo este alambre es punto 30 o 0.8 milímetros y vemos que está bien porque tierra de dos canales una para el alambre punto 35 o sea 0.9 y ahí están eso en el 0.30 hay que fijarnos bien en la ranura ya está nuestro alambre procedemos a instalar acá el arrastre no le vamos a dar mucha presión ya que el equipo está nuevo entonces no es necesario darle muchísima presión lo podemos dejar ahí como viene está bien vemos acá el alambre aquí salió procedemos a instalar nuestra antorcha nos fijamos acá que entre el alambre vemos que caso y procedemos a apretar nuestra tuerca y listo hasta ahí vamos bien con la instalación del alambre entonces procedemos a conectar nuestra máquina a nuestra alimentación se toma es de 220 lo vamos a conectar a 220 ya el equipo es bivoltaje hay que tener en cuenta que a 110 no nos va a dar las mismas prestaciones que a 220 el amperaje va a ser más bajo entonces para que tengamos en cuenta cualquier equipo que venga a 110 220 a 110 siempre va a trabajar un poco más abajo del amperaje normal entonces para tener el 100% de nuestros de nuestro equipo sería conectarlo siempre a 220 a 110 se utiliza en ocasiones que no tenemos pelados 20 si tenemos soldadores de revestida lo ideal es trabajar con soldaduras de diámetros de 332 por qué porque a 110 no nos va se nos va a forzar mucho las máquinas con una soldadura de un octavo de 316 bueno ya hay que en cada uno pues como quiera trabajar listo ya tenemos nuestra máquina conectada vamos a aprender acá interruptor vemos que ha incendio este equipo tiene acá un botoncito en el frente este es para cuando tengamos el gas abierto pues sólo sólo lo apretamos y él va a alimentar porque ya si le damos a cala al gatillo acá el gatillo él va a botar el gas entonces esto es bueno también no sabe ahorrar le damos hasta que salga acá en nuestra punta ahí salió bueno ahí salió mucho que puede que no uno mocha porque pues va a haber desperdicio que podemos hacer cuando nos pase esto apagamos nuestra máquina soltamos el rollo de presión y devolvemos un poco vemos acá que el alambre se nos va a devolver sin necesidad de tener que gastar mucho desperdiciar volvemos instalamos volvemos y damos acá en energía tapamos bueno entonces procedemos a conectar nuestra polaridad que es la que va a llevar nuestra antorcha en este caso la vamos a conectar positivo porque vamos a trabajar con protección a gas acá dice positivo gas negativo cuando vayamos a trabajar con un alambre que se llama o soldadura flujo flujo en este lado procedemos a poner la masa por este lado ya estaría nuestra máquina listamos entonces a abrir el nuestro gas ya vamos a hacer acá la prueba otra cosa vamos a revisar acá por ejemplo este vino con una boquilla de punto 45 es muy grande y eso no ojo con eso porque eso nos va a molestar a la hora de soldar porque estamos trabajando con un alambre punto 30 debemos cambiarlo por aquí nos vienen las dos consumibles traemos las puntas de contacto revisamos 0.8 es igual a punto 30 centra presión y mira que queda debe quedar un poquito adentro eso está perfecto entonces ya procedemos vamos a hacer una prueba bueno amigos vamos a empezar a calibrar el equipo desde cero como si no hubiera tabla nada desde cero vamos a calibrarlo al oído mirar qué tipo de material vamos a soldar sea un calibre 20 a un calibre un cuarto bueno vamos a mirar cómo vamos a graduar nuestra máquina y a conocer cada función de las dos perillas que para que sucede cuando hay mucho alambre y que sucede cuando hay poco alambre o al contrario hay mucho mucho voltaje y poco alambre para el tipo de acero que vayamos a soldar el espesor entonces vamos como eso es una máquina nueva no sabemos en qué punto vamos pues vamos necesitamos conocer que que va a ser en cierta ampera entonces vamos a siempre vamos a utilizarlo vamos a trabajar siempre en la mitad en cualquier en cualquier máquina y ya miramos cómo lo hace si no rompe el material no lo perfora o si queda bien vamos a ver y vamos a trabajar con un poco de alambre como a trabajar en el punto 4 vamos a hacer una prueba este es un tubo calibre 20 vamos a siempre utilizar retales para ensayar antes de soldar la pieza final vamos a siempre ensayar en una en una probética un retal de tubo que tengamos por ahí a la mano vamos a ver qué hace vemos que quedó muy abultado ahí ya es el avance y que tiene mucho alambre entonces podemos mermar acá un poco y vamos a hacer otra prueba ahí vemos que ya mejoró más y no nos perforó el tubo es un calibre 20 esta máquina se presta para ese tipo de procesos es excelente para muebles para los que trabajan con ventanas con rejas esto es excelente una referencia de cómo está en la posición de las perillas podemos decir que si lo subimos a cada 160 otro poquito vamos a subir un poquito de alambre y no mucho y vamos a ver qué tal lo hace excelente ya de ahí para allá podemos ir moviendo mire qué es efectivo el punto escucha en el sonido de la máquina es un sonido muy parejo vemos que como que el cordón si no estuviéramos trabajando con mezcla con agamix estar el cordón nos quedaría mucho más pulido pero estamos trabajando con co2 el cual está 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 por lo que es mucho más económico pero a esta presentación no tampoco es una presentación muy mala a comparación de la revestida entonces ya sabemos más o menos ya vamos a empezar a conocer nuestra máquina y en qué parámetros lo vamos a manejar para este calibre 20 vemos que está en 160 voltios y en una salida de alambre de 4 en la mitad entre 4 y 5 esto tiene un rango puede ser un poquito más o usted los pueden bajar otro poquito y van a notar un toque la diferencia pero va a trabajar bien entonces vamos a ver qué pasa cuando hay mucha salida de alambre entonces le va a aumentar mucha salida de alambre de pronto en otros equipos les pasa esto ahí desfasamos mucho la salida y vamos a ver qué pasa vea nos va a perforar porque está saliendo mucho alambre y se trata de la pistola siente uno que como que le brinca entonces ahí ya tenemos mucho alambre vamos a volverlo otra vez al parámetro y vamos a ver y verá que no con el sonido nos damos cuenta y qué pasa cuando lo tenemos muy poquito para que se den cuenta en que están fallando de pronto se va a hacer como una pelotica en la punta ven que no hay una fusión muy pareja como que se trata de del alambre ir hacia la hacia el contacto hacia la boquilla de contacto entonces ya sabemos que es muy poco alambre subimos ya y ya sin mover el voltaje siempre solo vamos a mover la salida del alambre y volvemos al parámetro inicial es muy fácil no les dé miedo de pronto mover la perilla de cualquier equipo es lo mismo ustedes dejan un voltaje de referencia un voltaje intermedio ni muy alto ni muy bajito y ya empezamos a jugar con la salida del alambre hasta que nos dé el punto óptimo que ustedes sientan al oído la máquina que está serenita ya de ahí para adelante ya vamos a subir gradualmente dependiendo el material que vayamos a utilizar platina de un octavo entonces vamos a subir voltaje y gradualmente el alambre porque ya vamos a tener un punto de referencia listo amigos llegamos al final de nuestro vídeo espero les guste no no duden en suscribirse a nuestro canal en apoyarnos cualquier duda déjenos sus comentarios estaremos ahí siempre pendientes tratamos de siempre contestar lo más rápido posible y bueno amigos hasta la próxima nos veremos en otro en el siguiente vídeo